Místra, la señora del misterio, madre de toda la magia, nuestra señora de los hechizos. Es la diosa de la magia y no solo controla la urdimbre mágica, sino que también regula el conocimiento mágico en todo el mundo mortal. Es adorada por usuarios de la magia a través de todo Faerun. A esta diosa no le interesan cuestiones éticas como el bien o el mal. Lo único que le importa es que se respeten las leyes de la magia. Después de siglos y siglos de gente hambrienta de poder tratando de corromper la magia para su propio beneficio, solo el amor de sus súbditos la mantiene tranquila y sin explotar todo en mil pedazos. Pero qué ganas de poner su paciencia al límite que tienen algunos. Pese a su nombre, la urdimbre mágica no es magia, sino más bien la energía que se usa para crear magia. Mistra controla esta energía como una tejedora controla los hilos en un telar. En cada ocasión que la diosa falleció, la magia se volvió incontrolable o directamente desapareció. En cuanto a sus poderes, son básicamente ilimitados. Como controladora absoluta de la urdimbre mágica, puede usar todos los hechizos existentes. Incluso puede enseñarle conjuros a alguien con solo tocarlo. Hasta el día de la fecha, han habido cuatro encarnaciones de esta deidad. La primera fue Mistril, con cabellos arcoíris y ropas blancas. Ella nació cuando la esencia mágica de Celune se mezcló con la de Char, allá por comienzos del universo. 339 años antes del cómputo de los valles, un archimago del imperio netheril llamado Kharsus, logró aprender un hechizo de nivel 12 que le permitía robarle los poderes momentáneamente a un dios. No tuvo mejor idea que elegir a Mistril como su objetivo, y al toque se dio cuenta que había sido un error. Los poderes de la diosa eran demasiado grandes como para poder ser controlados por un simple mortal. Pero el daño ya estaba hecho. Mistril perdió control sobre la urdimbre y para evitar que el caos se desate sobre el plano mortal, decidió sacrificarse. El efecto de su muerte fue básicamente como reiniciar el modem. El hechizo de Kharsus se detuvo, el archimago murió y la magia dejó de existir hasta que la diosa reencarnó, que por suerte no le llevó mucho tiempo, porque en netheril las ciudades estaban sobre islas flotantes que se mantenían en el aire por medios mágicos, así que la mayoría cayeron del cielo matando a miles de personas. La segunda reencarnación de la diosa de la magia tomó el control de una campesina netheresa justo a tiempo para frenar a tres islas que estaban cayendo. Esta deidad se llamó Mistra y una de las primeras cosas que hizo fue ponerle un límite a los hechizos para que lleguen hasta nivel 11 y así evitar que vuelva a pasar lo mismo que con Kharsus. En el 1358 del Computo de los Valles, cuando Vayne y Mirkul le roban las tabletas del destino a Ao y él castiga a todos los dioses a caminar sobre Faerun como mortales, Mistra se fue muy cocorita a decirle a Helm, el único dios que quedaba con poderes y controlando la entrada al plano etéreo, que la deje pasar porque ella no tenía nada que ver con el quilombo que habían hecho a Vayne y Mirkul y que ella era la única capaz de controlar la hundimbre. Helm, siempre tan legal neutral, le dijo que no. Las órdenes del dios supremo eran que ningún dios iba a volver al plano etéreo y punto. Mistra, canalizando su cara en interna, se saca y empieza a atacar al otro dios. Ahora bien, la diosa estaba atrapada en un cuerpo mortal y con poderes limitados, mientras que Helm, no. Así que desde el vamos, esta no fue una idea muy inteligente que digamos. Los ataques de fuego, hielo, electricidad, armas mágicas, criaturas mágicas y todo lo que se le ocurra en que le tiraba a Mistra no le hacían ni cosquillas a Helm. Pero él tampoco se iba a dejar basurear. Sin mayor esfuerzo, la agarró con una mano y con la otra la atravesó de un puñetazo. El cuerpo mortal de Mistra explotó con el impacto. La urdimbre se descontrola por completo y durante ese año fue muy complicado poder usar magia. Eventualmente, Ao designa a una de las acólitas de Mistra, llamada Midnight, para que sea la nueva encarnación de la diosa. Y todo marchaba relativamente bien para la diosa de la magia hasta que, una vez más, vuelve a morir. Esta vez fue Char la que decidió que quería tener el control absoluto de la urdimbre y mandó a Siric a que matase a Mistra. Con esta muerte de la diosa, se desata la plaga de los conjuros. ¿Por qué solo esta vez se desató y no las otras tres veces que murió antes? Ni idea. Pero bueno, la urdimbre vuelve a estar fuera de control. A Char no le dan las manos para poder someterla y la magia funciona de forma totalmente errática. En algunas regiones no se pueden usar conjuros, en otras los hechizos tienen efectos distintos de los esperados e incluso había magia pura en el aire. Caos total. Casi 100 años después, Elminster estaba en un bosque cuando siente la presencia de Mistra llamándolo. La diosa había reencarnado en una forma muy débil adentro de un oso. Pero con la ayuda del archimago y otros hechiceros de Cormir, logra recuperar sus poderes, su divinidad y el control sobre la urdimbre. Al menos hasta que la maten de nuevo, porque ya la veo venir. Este fue nuestro resumen sobre Mistra y sus encarnaciones. El próximo video va a ser sobre AO, así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que podés vernos jugar en vivo a través de Twitch y que podés colaborar con la taberna a través de Cafecito. Nos vemos en el próximo video.